Para la ceremonia de inauguración de este noveno congreso internacional de estudiantes de turismo. Cuando empecé a preparar el speech para darles a todos ustedes la bienvenida, lo primero que me topé fue el compromiso que tenemos para incursionar y ver de frente al turismo de futuro. Empecé a darme cuenta de todo lo que era la tecnología, los big data, los nuevos internet, la nueva manera en que tendríamos que empezar a posicionarnos en el mercado, empezar a ver índices de competitividad. Y de pronto lo primero que pasó por mi mente es, ¿qué miedo ser estudiante de turismo? Porque pareciera que el compromiso es más grande cada día, las exigencias de un mercado globalizado. Pero de pronto también entendí que ante la adversidad y ante los obstáculos, solo los grandes van a salir adelante. Solo aquel que no se conforma con ir a sus clases establecidas en una escuela, solo aquel que no se conforma con estudiar las cosas para el examen, serán aquellos que tendrán en sus manos la posibilidad y la llave del éxito. Es un honor para nosotros recibirlos nuevamente como cada año en Zacatecas, en la licenciatura, en turismo, con estos nuevos retos que nos plantea en esta década que se torna difícil, que se torna interesante también por la serie de acontecimientos y cambios que están ocurriendo. Diferentes eventos, diferentes congresos, alrededor de 10 congresos que han estado llevándose al interior de la universidad, donde se han puesto a discusión temas importantes para ustedes, los jóvenes, que dan la posibilidad de la retroalimentación de sus experiencias, de ir abordando temas nuevos, muy pertinentes para la actualidad. Agradecemos a Onésimo como acreditador de AMENSUR que hoy dará la conferencia inaugural y que va a ir en pie también del trabajo que viene realizando la licenciatura, el programa en su proceso de acreditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!